Bueno, vamos a tener aquí una función exponencial, me dice la gráfica de una función exponencial de tipo igual a k por a elevado a x pasa por los puntos 0 0,5 y 1 1,7, muy importante no pinta en rojo si no es necesario para marcar cosas porque tú sabes gente que le molesta el rojo no le da tintes políticos a la cosa pero bueno, ya lo vamos a hacer bueno, venga, fijaros que esto es x y esto es y entonces lo que tengo que hacer es primero voy a sustituir el primer par de puntos y 0,5 es igual a k por a elevado a 0 a elevado a 0, ¿cuánto es? esto se merece un... espérate no, hombre, no tanto un de estos, mira, escucha fallo y ahora que tengo que hacer lo que vale k cojo la ecuación sustituyo k igual a 0,5 por a elevado a x ¿vale? y ahora sustituyo el otro 1,7 igual a 0,5 por a elevado a 1 que queda a entonces a ¿cuánto queda? pues 1,7 partido 0,5 ¿qué es? aquí tengo mi super calculadora espérate, le voy a ir utilizando la fuerza sin calculadora 3,4 ¡oh! maestro 3,4 ya está fácil ah, espérate el premio a ver a ver este ups no suena esto no es lo que yo quería esto porque hemos tenido éxito muy bien no suena ¿qué? ¿qué? sí